¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Vídeo de domingo rápido al pie porque voy a salir después a hacer unas cosas, entonces tengo que volar, tengo que volar. Bueno, rapidito como dice el título. ¿Qué tenés que sentir en tu calle para saber que no está pinchado, augereado, que tiene algunas vías de agua, algún ingreso de agua para traducirlo más? Estoy así porque me está matando el sol. Algún ingreso de agua, algo que te ponga en peligro cuando vas a navegar. Es tan simple como esto, mirá. Primero lo que tenés que hacer es dejar tu kayak, en este caso mi querido Bebote, lo vas a dejar por lo menos unos 20 minutos más o menos al sol, por lo menos. Lo segundo que vas a hacer, mirá, te venís acá, acá, mirá. Fíjate, tapón. Yo no voy a hablar más. Bueno, escuchaste ese sonido de pérdida de aire, es decir, que estaba el aire a presión, es el que vos tenés que escuchar. Por si no se escuchó bien, me voy a venir a otro calle con otro tipo de tapón y lo vamos a abrir. Mirá, escuchá. Bueno amigos, como les dije, video rapidito, súper rápido y al pie para que lo puedan aprovechar y verificar que sus embarcaciones están bien estancas, que no hay vías de agua, que no tiene ingreso de agua por ningún lugar y disfrutarlo de una manera súper sencilla. Otra forma que hay, pero que es un poco quizás, necesitas un par de elementos, unos caballetes o simplemente agua jabonosa, agua con detergente y vos decís, ¿los caballetes para qué? Para subir el kayak sobre los caballetes y con una esponjita tipo los gasistas, le vas pasando por todo el casco esa solución jabonosa de agua con jabón o agua con detergente. Y ahí te fijás si hay alguna burbujita o algo, bueno, es lo mismo. Pero con esto ya te sobra. Gente, nada más. Video de domingo rapidito porque me voy a pasear. Abrazo grande a todos y nos vemos la próxima. Chau, 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 chau.